Vemos ahora este ejercicio que fue tomado en la Universidad Nacional de Ingeniería en el 2019 en su examen de admisión. Dice, un bloque de 4 kilogramos de masa se encuentra apoyado sobre un plano inclinado que forma 37 grados con la horizontal. Los coeficientes de rozamiento estático y cinético son 0,8 y 0,5 respectivamente. Una fuerza F que varía, dice, con el tiempo, de la forma F igual a 4T más 10, F en newtons y T en segundos, actúa sobre el bloque tal como se indica en la figura. Aquí tenemos esta figura. Determine, dice, aproximadamente la aceleración en metros por segundo al cuadrado con la cual empezará a subir el plano inclinado. Aceleración de la gravedad, 9,81 metros por segundo al cuadrado. A diferencia del problema anterior, acá tenemos un ejercicio con una gran cantidad de datos, una gran cantidad de cosas. Lo más interesante es el hecho de que la fuerza es una fuerza, según lo que dice el problema, que varía según el tiempo con esta ecuación. Si tomamos esta ecuación como si fuese una ecuación de la posición, se entendería de que este intervalo de tiempo T es lo que marca un cronómetro. Por lo tanto, este cronómetro puede marcar 0, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Y noten ustedes que si este cronómetro marca 0, la fuerza va a valer 10 newtons. Por lo que podemos decir entonces que este bloque va a ser jalado por esta fuerza, que va a empezar a jalar con 10 newtons. Y a medida que va pasando el tiempo, a medida que transcurre el tiempo, el T va tomando valores mayores y la fuerza también va a empezar a tomar valores mayores. Por ejemplo, cuando el cronómetro marque un segundo, la fuerza valdrá 1 por 4 más 10, que sería 14 newtons. Entonces, para solucionar este problema, podemos primero decir sobre esta regla de la fuerza, que dicha fuerza va a tomar valores mayores o iguales a 10 newtons. Eso a medida que va pasando el tiempo. Entonces, similar a como hemos visto el video en la parte teórica, esta fuerza es la que va a ir aumentando para hacer que este bloque en algún momento empiece a deslizar hacia la parte superior del objeto. Y eso nos lleva a dos situaciones distintas. Es posible que en el instante cero, con una fuerza de 10 newtons, es posible que este bloque ya empiece a deslizar con una cierta aceleración. Pero también, dependiendo del coeficiente de rozamiento estático y de la fuerza de rozamiento estático máximo, es posible que eso no ocurra en el instante T0, donde la fuerza vale 10, sino que ocurra mucho tiempo después. Por lo que, lo que nos interesa analizar primero es, ¿qué valor va a tener esta fuerza en el momento en que este bloque ya está a punto de deslizar? Es decir, ¿qué valor tiene esta fuerza cuando la fuerza de rozamiento estático ya no crece más y ya no puede impedir el deslizamiento? Es lo primero entonces que vamos a tratar de analizar aquí. Para eso, supongamos entonces que este bloque está en esa posición, en esa situación, en que está a punto de deslizar. Si es que se encuentra a punto de deslizar, la aceleración en ese momento vale cero, y con ese dato es posible determinar cuánto es que vale esta fuerza F. Por lo tanto, para calcular esta fuerza F y relacionarlo con la aceleración, me conviene usar la segunda ley de Newton. Lo que significa que hay la necesidad de hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque. Si hago el diagrama de cuerpo libre de este bloque, tendría como primera fuerza, la fuerza de gravedad, como segunda fuerza, una fuerza normal y como tercera fuerza, una fuerza de rozamiento estático. Pero que ya está tomando su valor máximo, porque repito, me interesa saber cuánto es que vale esta fuerza en el momento en que el bloque está a punto de deslizar. Sustituyendo esto en la segunda ley de Newton, yo tendría de que la aceleración por la masa vector tiene que ser igual a la suma de las fuerzas que están aplicadas sobre el bloque. Como la aceleración es cero, porque el bloque todavía no se mueve, está a punto de deslizar, todo este término sería cero, y aquí al lado derecho tendría que escribir la suma de estas cuatro fuerzas que he escrito en el diagrama de fuerzas. Podría ser como en el problema anterior, tratar de colocar aquí un eje paralelo al plano inclinado y otro eje perpendicular al plano inclinado para descomponer las fuerzas. Pero en este caso voy a mostrarles que el problema también puede salir utilizando la geometría de los vectores. Si la suma de estas fuerzas tiene que ser cero, recuerden que para sumar fuerzas hay que dibujar las fuerzas geométricamente de manera consecutiva, de tal manera que el vector suma, que en este caso vale cero, es el vector que va del primer origen a la última punta. Si comienzo a dibujar esas fuerzas de manera consecutiva con la fuerza normal, tendría aquí fuerza normal, seguiría por ejemplo con la fuerza de rozamiento estático máximo, prosigo con la fuerza de gravedad, y luego prosigo con la fuerza F, y noten que en este caso, cuando la suma de las fuerzas es cero, necesariamente la última punta, que es la punta de la fuerza F, tiene que ir a mi primer origen, porque de esa manera, el módulo de la resultante que iría, de este primer origen a esta última punta, no existiría, y por lo tanto sería justamente cero. En general, cuando tienes un conjunto de fuerzas que suman cero, estas fuerzas deben formar un polígono cerrado. En este polígono cerrado se puede ver claramente que la fuerza F que tengo aquí, y la fuerza de rozamiento estático máximo, son fuerzas paralelas. Aquí tengo un ángulo de 90 grados entre la fuerza F que es paralela al plano, y la fuerza normal que es perpendicular al plano. Además noten ustedes que el ángulo que va a formar esta fuerza F que es paralela al plano, con algún horizontal que puedo dibujar aquí, tiene que ser pues 37 grados, lo que significa que este ángulo debe ser 53, porque la fuerza de gravedad es un vector vertical que va a formar 90 grados con esta línea horizontal. Por lo tanto, tengo la geometría suficiente para poder relacionar todos estos módulos que tenemos aquí, y calcular tanto el valor de la fuerza F, como la fuerza normal y la fuerza de rozamiento estático. Lo primero que voy a hacer es calcular el módulo de la fuerza normal, para poder calcular usando el coeficiente de rozamiento, en este caso el estático, para luego poder determinar cuánto es que vale esta fuerza F. Entonces, para eso trazo esta línea perpendicular, y me doy cuenta de que el módulo de esta fuerza normal es igual a este lado, en este triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es justamente la fuerza de gravedad. Por lo tanto, la fuerza normal yo la puedo determinar como el módulo de la fuerza de gravedad, multiplicado por el seno de 53 grados, porque voy a calcular el cateto opuesto a este ángulo de 53 grados. De aquí puedo notar que la fuerza de gravedad va a ser m por g, lo estoy sustituyendo, y todavía no voy a reemplazar, porque lo que me interesa a mí es calcular la fuerza F, y con esta fuerza normal es que yo voy a calcular esa fuerza F. Para calcular el módulo de esta fuerza F, puedo notar de que este lado de este polígono que tengo aquí, va a ser la suma de este lado, que es el cateto adyacente a 53, más este otro pedazo, que es equivalente a la fuerza de rozamiento estático máximo. Es por eso que aquí yo escribo eso, ¿no? El módulo de la fuerza F sería este lado, que es fuerza de gravedad por el coseno de 53 grados, más el módulo de la fuerza de rozamiento estático máximo. Ahora, la fuerza de rozamiento estático máximo se puede calcular como el producto de la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento estático. La fuerza de gravedad lo sustituyo como mg, el coseno está bajando, y por lo tanto tendría que la fuerza F sería esta suma. En esta suma, el módulo de esta fuerza normal puede ser sustituido por lo que hemos calculado aquí en la ecuación 2, sustituyendo tendríamos que la fuerza F que necesito determinar sería mg coseno de 53, simplemente está bajando, más mg seno de 53, que es el valor de la fuerza normal multiplicado por el coeficiente de rozamiento estático. Puedo factorizar mg y puedo notar que la fuerza F con que este bloque está a punto de deslizar va a ser mg coseno de 53 más seno de 53 grados por el coeficiente de rozamiento estático. Ahora sí, aquí sustituyo. La masa es 4 kilogramos, la aceleración de la gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado, el coseno de 53 grados es 3 quintos, y el seno de 53 grados es 4 quintos, y el coeficiente de rozamiento estático es 0,8. Haciendo esta multiplicación, el módulo de la fuerza F sale 48,7 newtons, que es mayor a 10 newtons. Eso quiere decir que el instante en que el bloque está a punto de resbalar no es el instante en que el cronómetro marca 0, sino varios segundos después. Eso es aproximadamente 9,6 segundos, y por lo tanto es en ese instante, unos segundos después, unos instantes después, es que yo debo calcular según lo que dice el problema, cuánto vale la aceleración que tiene el bloque. Cuando el bloque ya presenta aceleración, la fuerza de rozamiento estático máximo se reduce, y pasa a ser una fuerza de rozamiento cinético, pero las demás fuerzas, al ser ese cambio muy rápido, las demás fuerzas no van a modificarse. Entonces vamos a calcular en ese instante, justamente cuando la fuerza de rozamiento estático máximo se reduce a la fuerza de rozamiento cinético, es en ese instante que vamos a calcular cuánto es que vale la aceleración, que ahora es diferente de 0. Noten que lo único que cambia, a diferencia del instante en que el objeto está a punto de resbalar, lo único que cambia es que la fuerza de rozamiento ya no es la estática máxima, sino que ahora es la fuerza de rozamiento cinético. En consecuencia, básicamente yo podría determinar la aceleración en ese momento mediante la segunda ley de Newton, en la que voy a sustituir la aceleración que ya es diferente de 0 y la suma de estas cuatro fuerzas. Nuevamente, la fuerza de rozamiento estático ahora se transforma en fuerza de rozamiento cinético. Geométricamente, eso me va a llevar a dibujar estas fuerzas de esta forma. Dibujo la fuerza normal, consecutivamente dibujo la fuerza de rozamiento cinético que es menor que la fuerza de rozamiento estático máximo, dibujo la fuerza de gravedad y ahora dibujo la fuerza F que va a seguir tomando el valor de 48,7 newtons. Por lo tanto, va a superar a la fuerza normal. La suma de estas cuatro fuerzas que ya las estoy dibujando consecutivamente debe ser este vector producto, aceleración por masa. Por lo tanto, este vector producto sería el vector que va del primer origen a la última punta. Este vector que tengo aquí de naranja sería aceleración por masa y sería justamente la suma de estos cuatro vectores que tengo aquí. Para resolver y determinar cuánto vale esta aceleración puedo volver a usar la geometría que he visto anteriormente bajo la condición de que estas fuerzas no se han modificado porque el cambio de fuerza de rozamiento estático máximo a fuerza de rozamiento cinético es muy rápido, ¿no? No da tiempo a que cambie el instante de tiempo y por lo tanto la fuerza F va a seguir tomando el valor de 48,7 newtons que tenía en este instante, 9,6 segundos. Pero ya el objeto empieza a avanzar con una aceleración que vamos a calcular. Para ese cálculo podemos usar nuevamente la geometría del problema donde podemos notar que ahora este módulo de la fuerza F que vale 48,7 newtons puede ser escrito de esta forma donde lo que estoy sumando los tres términos que estoy sumando son este segmento que tengo aquí que es la fuerza de gravedad por el coseno de 53 más la fuerza de rozamiento cinético que es este pedacito que tengo aquí más la masa por el módulo de la aceleración. Aquí están esos tres segmentos. Sustituyendo tendría entonces que 48,7 newtons sería igual a mg coseno de 53 grados la fuerza de gravedad vale mg la fuerza de rozamiento cinético sería igual a lo que teníamos anteriormente sería mg seno de 53 grados que es el valor de la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento cinético ahora porque ahora ya el bloque está deslizándose más el módulo de la aceleración por la masa aquí puedo factorizar mg y tendría mg por el coseno de 53 más seno de 53 grados por el coeficiente de rozamiento cinético más el módulo de la aceleración por la masa aquí puedo empezar ya a sustituir tendría 48,7 newtons que es el módulo de la fuerza F la masa es 4 kilogramos la aceleración de la gravedad 9,81 metros por segundo al cuadrado el coseno de 53 grados es 3 quintos el seno de 53 grados es 4 quintos y el coeficiente de rozamiento cinético es 0,5 más el módulo de la aceleración por la masa que sería de 4 kilogramos al hacer esta multiplicación lo que voy a obtener es 39,2 newtons baja la aceleración por 4 kilogramos baja 48,7 newtons luego esto pasa aquí a restar en la resta tendría 9,5 newtons igual al módulo de la aceleración por 4 kilogramos el 4 kilogramos pasa a dividir 9,5 entre 4 sería 2,3 newton entre kilogramos me va a salir metro por segundo al cuadrado que sería el valor aproximado del módulo de la aceleración que va a tener el bloque en ese instante en que la fuerza de rozamiento estático se reduce a fuerza de rozamiento cinético y el bloque empieza a deslizar